¿A que es? Lechuga contra... ¡Oh! ¿Qué pasa, chavales? Si le hacemos doble, ¿qué pasa? Si le hacemos doble, ¿qué pasa? Si le hacemos doble, ¿qué pasa? No, no recargas ahora Vale, si le hacemos siempre... ¡Oh! ¡No me voy a dar un buen! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le veo, le veo, le veo, le veo... ¡Le veo, le veo, le veo, le veo! ¡ÓY! ¡Aúy! ¡Aúy! ¡Que buena, que buena! ¡Bajo, bajo a por ti! Sí, 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 pero... ¡A tomar por culísimo! ¡Eso sí que se merece un puto Pog! ¡Eso sí que se merece un puto Pog! Llego, llego lositos, llego... No tengo más gobos, como el muere cayéndome aquí ahora Ah, vale, vale, vale Oh, oh, me rodean, me rodean Bucaque, bucaque de aviones, what the fuck es esto BITCH OOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OOOHHHHH ¿Dónde está el tío? ¿Dónde coño está el tío? ¿Dónde coño está el tío, chavales? Quería que la rampa esta la había puesto él, ¿eh? Oh, 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 oh Venga, hombre, venga, hombre, por favor, por favor, ven, venid, venid a por mí Venid a por mí, que como me monte, como me monte, te juro Que venga, por favor, que venga, que venga, ahora quiero que venga, ahora quiero que vengas Ahora quiero que vengas, crack, ahora quiero que vengas, crack, bitch Oh, what's up, boy, what's up, boy, what the fuck Oh Hijo de puta, no me lo puto creo, tío, no me lo puto creo, tío Casi me sale, tío, casi me sale por chulearme, tío, por chule Hay un tío ahí arriba, tío Secret de Tarzan, el tío, secret de Tarzan What the fuck is it? Está ahí arriba Máquina, máquina, máquina Se viene, se viene, se viene, se viene Tú disparame lo que quieras, cara voy a por ti, crack Si no, no seguimos en esta, tío Me voy a enfadar, eh Vale, pim, pam Toma La casitos Oh Código rubio, código rubio Con H al final, por favor Oh shit Alguien, oh, alguien quiere Oh shit Oh shit Nooo 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 Yo no escopo Boom Shit Oh shit Lo puto gano, tío Os le he dicho algo, chavales Ahí veo algo Oh, oh, oh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De coño está, tío? ¿Dónde coño está, tío? Ahí Oh, 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 oh Por fin, por fin A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla Oh Voy a at-boy ¿Es el arbusto? Como es el arbusto me escojono Ahí está Bitch Dios Dios Oh 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 shit No Como soy tan imbécil, tío ¿Cómo coño soy tan imbécil? No Hijos de puta Porque esto me pasa a mí siempre ¿Por qué? ¿Qué le he hecho yo a la vida? ¿Qué le he hecho yo a la vida? ¿Qué le he hecho yo a la vida, tío? ¿Qué le he hecho yo a la vida, tío? ¿Qué le he hecho yo a la vida, tío? Voy a meterme Este puño por el culo, tío Porque ¿Qué he hecho yo Para meterme esto, tío? ¡Oh! Tres Dos Uno ¡Oh, Dios! ¡Está legando, mazo! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Sigue saliendo los nombres! ¡Sigue saliendo los nombres ahí, chaval! Holy moly What? Ah, vale, joder, le da con lag, tío, lo habéis visto, que raro What the fuck? Vale, otro, otro Vale, ok, ok Ok Si ahora le doy a este También, tío, se iría la polla Eso da para clip, eh, da para clip, chavales Clipea de esta mierda, clipea de esta mierda Let's fucking go, let's fucking go Dab on the haters, bitch Ahí está Ten cuidado con esas cosas que hace, vamos Acane, Acane una vez en un directo Te dije yo, tienes minis Y no sé cómo derivó la conversación Que me dijo que yo tenía un mini penis Y no vea, salió vídeos en YouTube Lolito tiene un mini penis Lolito tiene un mini penis Te lo juro, tío Y en verdad tengo un cacho pollón ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Esto es un canal cristiano, por favor, compórtate Perdón, tío, perdón Te tenía que reivindicar lo mío Ah, ah, oh, what the fuck ¿Qué coño es esto? Tenía un tío en la puerta ¿Qué cojones? Clipear esa mierda, por favor ¿Qué coño hacía ese tío ahí? Ah, este es un stream sniper Adnaud, lo hemos matado dos veces ya, creo yo Hostia puta, qué puto susto, colega Qué puto susto, colega Tengo un escudo grande para ti Júbalis, muchas gracias por los tristes Estoy campeando, eh Vale, ahí, a ver Ahí hay alguien Vale Tenemos a uno ahí Está todo bajo control, ¿no? Sí, vale, ok Quiero hacer un clip de estos con Con el hielo, tío En plan, pero para eso necesito un mazo de materiales, tío Si conseguimos un mazo de materiales Vale, 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 atento esto, vale Boom, juntando Yudando Vale Tres, dos, uno No Uh, casi, casi What? What? Estaba a esta altura Estaba tocando el suelo Estaba tocando el puto suelo ¿Qué coño ha pasado? Alguien me lo explica, tío, con lo bien que estaba yendo todo Alguien me lo explica Creía que había un arbusto moviéndose ahí, tío No Yo eso jamás lo he utilizado Tengo que empezar a utilizarlo Ya, soy un mazeta Hostia, que puedo subir a la montaña Esta de aquí Esto es la polla, tío Esto es la polla, te lo juro Es que eso te da una libertad Para irte a la montaña Sí, mírame Hay gente, hay gente Voy a intentar Uh, que van, que van Uh, que te va a empujar Oh, oh, oh 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 Uy, sí, me llego la herida No Ah, mierda, tío Mierda Ya tengo todo lo que quiero, papi Let's go, bitches Vale, aquí Esto debería estar petadísimo de peña todavía, creo, eh A ver, a ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello Oh, yeah Oh, boy Oh, mira Oh 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 Nasty, boy Nasty Tof Espérate, espérate un momento ¿Dónde coño está? ¿Trixot? ¿Qué haces, máquina? Oh Dios Ahí está Esa por Lolito Esa te la dedico, Lolito Esa te la dedico Esa Hola Y empezó No ha empezado nada, relájense un chingo Se asusta con la voz de Lolito Me hicieron salirme a la crisis Muy buenas a todos Antes de nada He entrado aquí solamente para daros un mensaje emotivo y emocional Para motivaros un poquito para hacer el torneo Antes de nada, muchísimas gracias a todos los que habéis decidido participar en este evento Ya sea como influencia No A lo mejor se me van, eh Cuando me pongo A ver, a ver Oh 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 Gracias por ver el video.